El palo viene hacia adentro y se quede más... Es que ha entrado en calor. Sí, ya, ya no tienes miedo, ¿no? No, no aguanta, ¿eh? No, sí. A la vaga, estamos en relevo. Hostia. Siente cómo está la crisis, que la gente ya viene hasta a robar tierra ahí para el jardín. Cago en la hostia. Este país, ¿dónde va a parar? Escucha. ¿Tú quieres contarle? No, 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 no. Qué susto. Tiene una buena zapata. Tiene una buena zapata. Tiene una buena zapata, amigo, ¿no? A ver, pues... ¿Tú has como la reina, que hace así? Y cuando vienen a plantar un árbol ahí hacen así... Ya está, muy bien. Hay que hacerlo un poco más, ¿eh? Y más ancho, ¿no? Con más entusiasmo, ¿no? Depende del cemento que haya, ¿eh? Bueno, tal gracias que haya vida, ¿eh? Si no... No hay que ir con la tela. Ahora los ponemos. Venga ahí. Aquí todos hemos de dar, ¿no? Claro. ¿Quién es el último? Hay cola, ¿no? Yo es que haya plantado otras carteles, entonces... Hombre, nosotros también. Nosotros... Este terreno es muy blando, ¿no? Hay un rastrillo, ¿no? Tal vez, ¿eh? No, pero a Peñalba tenemos uno igual que este, pero cae. ¿No hay donde arrastrar la hena? ¿Cómo? La catalana. Yo no metí nada. Los plantados... No tenemos nada más. ¿Qué está ahí? 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 Venga, venga. Venga, venga. Siéntate. Ahí quieta. 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 Quieta ahí. Mira. Mira. ¿Qué tal te enseñan estas? ¿Sabes hacer cemento? ¿Sabes o no? Con el rabo lo va... Lo va mezclando con el rabo. Quieta. Quieta. Mira, ahora que agita el rabo. La cogimos...